Venga, último parcial de hoy. Es una lástima que no lo tuvierais en su totalidad. Quiero aprovecharlo y grabarlo. Así ya, tramo duro, para que os asentéis en carrera. Y sepáis, como decía siempre... ¿Qué pasa? ¿Eh? Está pica. Está pica, ¿eh? Ya voy a asegurar, muy reventado, muy reventado. Pero he hecho que la termino y la termino. Este aquí, os puedo asegurar, kilómetros justo 18, los cuadrices, los llevo ya congestionadísimos. Los aductores, tremendamente cargados. Y el femoral, me lo noto ya que se me carga. Voy a asegurar, voy a asegurar el paso. Muy bien, muy bien. Otra bajada. Esto es un rompepierna. Esto es un rompepierna. Esto es un rompepierna, ¿eh? Esto es un rompepierna total. Mira por dónde baja. Acordarse que, bueno, no os puedo decir exactamente el kilómetro porque, como os decía antes, creo que me he equivocado en la ruta. Pero bueno, esta sí es de bajada, ¿eh? Esta es real de competición, aunque no coincida con el kilometraje. La más pronunciada y suelta totalmente, ¿eh? Piedra, arena, esto... Tenéis también que tenéis que llevar mucho cuidado raíces, ¿vale? ¿La veis bien, no? Vale. No quiero que llevéis sustos. No quiero que... Bueno, muy bien. Ya estamos. Muy bien. Ya sabéis por qué noto que voy. ¿Qué? No, no, esto lo han señalado ahora para la carrera. Se está comentando el compañero, mira. Hay una flecha. ¿Las veis? Están recientes. Ya pasamos, hace... Hace tres semanas. Pasamos. Entonces, pienso que las han puesto para el tema de la carrera. Perfecto. Perfecto. Para que no haya equivocación. Voy a asegurar, no quiero apretar, ¿eh? Voy a asegurar porque... Que os decía, que me noto que voy... Que voy fuera de punto hoy. Porque fíjate que... Llevamos 17 kilómetros. Me he bebido ya tres pilones de 750. He repuesto en... En la... En el abrevadero. Pero ahí es donde yo me doy cuenta que voy flojo. Cuando voy bien. Cuando voy con las fuerzas buenas. No bebo casi. También eso es la carga de hidratos que se hace la semana antes de la competición. Claro, ahora... Siempre intento sufrir más de lo normal para que cuando llegue la competición, pues, que se me haga más ameno. El cuerpo lo agradece, ¿eh? Pero ahora estoy deseando llegar a mi casa y comer. Esa es la sensación de que no tengo la carga de azúcar. Bien hecha. Sí, 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 sí. Muy bien. Seguimos bajando. Fíjate qué bajada, ¿eh? Fíjate qué bajada. Después de todo lo que hemos subido. Es todo, ¿eh? Una bajada tremenda. Vamos a ver. Si escucho a gente. Puede ser que nos encontremos a alguien. Sí. A ver. Esto es lo que más me gusta. De la montaña. El silencio. Ayer vi el vídeo de Kilian. De por qué había abandonado... En la... En la cursa de... Cabez del Vend. Impresionante, Kilian, tío. Un abrazo. Para ti y para tu padre. Eduard. Un abrazo, tío. Buenos tiempos a aquellos que pasamos en Pucherdá. Allá arriba en el lago de Maranje. El chaval era un niño, ¿eh? Fíjate. Una máquina. Que sigue hacia adelante. Campeón. Y tú que sobran palabras para decirte lo que pienso de ti, Eduard. Todo un maestro. Todo un sabio, ¿eh? De lo que es nuestra madre naturaleza. Lo que sabe ese cuerpo, Dios mío. Lo que ha visto. Y lo que le queda por enseñarnos. Un abrazo muy grande, Eduard. Vamos a seguir. Fíjate que bajada, ¿eh? Dios mío. Muy bien. Esa frase que dijo Kilian el otro día, en el vídeo. Es con la que me quedo. Que el día que salga a la montaña, me ponga a correr. Y no disfrute, no sienta ese placer de desconectar del mundo y estar en sintonía con el planeta, como digo yo. Entonces pararé de correr. A lo mejor me da por volar. No creo. Esto es lo que me gusta. Quiero que quiero. Vamos a seguir, ¿vale? Fíjate. ¡Hostia, macho! Muy bien. Muy bien. Ya queda poquito, ¿eh? Ya queda poquito. Decía yo de ricote, ¿eh? Pero es que aquí también te cansas de bajar, ¿eh? Tengo que luego ver en el vídeo. En el vídeo, ¿no? En el perfil. Los metros que son. ¿Qué? ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive ahí? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dos mío! ¡Vijan de muco total! Yo os voy a decir una cosa. Yo ahora mismo voy perdido. ¿Tú sabes por dónde vamos, no? Sí. Yo no llevo yo la fuerza hoy para tontear un poco, ¿eh? Y perdernos. No llevo yo la fuerza hoy para... No llevo yo la fuerza hoy para tontear un poco, pero no lo llevo hoy. Tengo que equivocar, en 10 metros no lo llevo. ¿Esto dónde sale? ¿Dónde sale? A la valla de la muera. Ah, vale. Bueno, vamos a seguir. Isidro Armanico, el tío, que se va a comprar una bicicleta a trekking y se va a cruzar toda la costa de Portugal. 1.200 kilómetros. Eso es lo que tiene por haber ido a Marruecos. Que ya te ha picado el virus, tío. Y yo estoy contigo. Siempre lo sabes, hermano. Vaya. Todo un campeón, Isidro. Todo un punto de superación. 190 kilos pesaba. Y estás 98 ya. Te quiero que abro, y lo sabes. Lo sabes, ¿eh? Tú y Juan, mi compadre, para mí, sois un punto de mira, ¿eh? No hay, no hay excusa. Gente que no hacía nada de deporte y fue encauzar su vida y buscar sitio y momentos para entrenar donde no los tienen. Y ponerse fuertísimo. En bicicleta en este caso, ¿eh? Pero bueno, que es lo mismo. Deporte es. Y de lo que se trata es de disfrutar. Y cuando lo encuentras ya el factor ese, ya no puedes parar. Eres tú. Tus zapatillas. Y, Dios mío. Esto que es maravilloso. Ahora nos ha salido solo otra vez. Ahora estoy agradecido. Pero, hostia, han habido dos tramos ahí muy malos, ¿eh? De enfriarte y pasar frío. Y lo noto la voz. Bueno. Ya estamos llegando ahí a la Valla Verde de la Mola. Y ya paramos, ¿eh? Por hoy creo yo que la información que os hemos facilitado es muy buena, ¿eh? Tremendamente buena. Nosotros vamos a terminar. Que nos queda todavía un trocito. Llevamos ahora mismo kilómetro 20, justo. Tres horas, ¿eh? Fíjate que tres horas hemos sacado. Y calculo que nos queda otra hora para llegar. Otra. Nos queda otra hora para llegar. Mira, ya estamos. En la Muela. Ya estamos, Dios mío. Pensaba que no llegaba nunca. La famosa Muela. La famosa entrada principal. Esta, mira. Esta. Es la ruta fácil. ¿La veis? Nosotros hemos venido por donde... No es que se haga difícil, pero sí donde el entrenamiento se intensifica el triple. Ahora ya nos dejamos caer y vamos a llegar a los canales, al campamento base. Y damos por finalizado el entrenamiento. ¿Vale? Voy a buscar la mochilica. Un abrazo inglés. Aquí está estirando el compañero. ¿Bien? Nos vemos en la próxima. Está fuerte el cabrón hoy. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Nos vemos en la próxima.